Música Bueno, que pa' chavales, estamos activos, nuevo vlog en el canal Hoy os encontramos en las cuevas de Nerja, localidad de Málaga Y bueno, para poneros un poco en contexto, estas cuevas se descubrieron en el 1960 por 5 chavales Que la verdad, simplemente estaban persiguiendo un murciélago Y en una de estas les vino como una ráfaga así de aire húmedo, perteneciente a las cuevas Decidieron entrar a la cueva y en ella encontraron restos orgánicos de seres humanos Que en tiempos atrás vivieron ahí, y se lo comunicaban a todos, amigos, familiares Y bueno, a toda la gente que conocían, así que bueno, vamos a ir entrando para ver lo que hay dentro Y pues bueno, espero que os mole este vídeo, así que let's go Música Pues bueno chavales, ya estamos en la cueva Bueno, mientras tanto, os voy a soltar algunos datos Bueno, o sea, ahora mismo estoy flipando chavales, mirad esto Mirad todo esto Esta cueva en 2012 se consideró que tenía una edad de 45.000 años O sea, una de las primeras cuevas de toda la historia de la humanidad Pero luego en 2012 se retomó y se confirmó que tenía una de 20.000, 18.000 años En la que, pues bueno, la razón por la que se consideró al principio que eran 41.000 años Es porque había unas pinturas de una especie de foca, ¿vale? Que se consideraba de la época lo que viene a ser al principio de todo el inicio de la humanidad Y que esas pinturas estaban hechas por Homo sapiens Y Magdalena, esas que eran una de las últimas culturas que hubo en el paralítico superior en Europa Así que bueno, vamos a adentrarnos más adelante en la cueva Porque tiene una longitud de hoy 64.000 Vale, a ver chavales, que os explique un poco Porque aquí no sé, se me fue un poco la holla Primero, la longitud que tiene la cueva es de 35.000 metros cuadrados Y el volumen es de 64.000 metros cúbicos Lo que pasa que no sé, en ese momento pues se me fueron los datos y se me olvidaron Así que manejo con el resto del vídeo 6.000 metros cuadrados si no me equivoco Así que bueno, vamos para allá Bueno chavales, esto es una barbaridad O sea, mirad esto Espectacular, increíble Estoy flipando Qué barbaridad es esto O sea, chavales, ahora mismo estoy flipando Y ya que estamos aquí Veréis que pues bueno Hay como, para así decirlo Pinchos, vale Que son estalactitas y estalagmitas, vale Son estructuras que se forman a partir de Que el agua que iba cayendo Pues se va formando así en forma de pico hacia abajo Y luego las estalagmitas es que el agua pues El agua se acumula Lo que viene a ser de arriba para abajo Y en otro caso es de abajo a arriba Esta cueva, aparte del tema prehistoria y tal También se considera como museo de estalactitas y estalagmitas Y es que como veis Esto, esto está formado todo por agua Formante de las estalactitas Que son todos estos, vale O sea, todo lo que está así como con pinchos Son estalactitas Y las estalagmitas pues son al contrario Las que están en el suelo Otra cosa curiosa de esta cueva Y es que no solo se utilizó en la prehistoria Sino que también en la Edad Media Por los musulmanes También se utilizó Y en algunas zonas se pueden encontrar Poemas de Andaluz Yo lo que sigo flipando Es que esto, después de tantos años O sea, se mantenga tan bien O sea, es increíble Aunque creo que esto Seguramente, o sea Algunas se pueden caer en algún momento Espero que no sea en este vídeo Porque si no queda ya como clip del año Pero creo que esto Se puede caer en algún momento Si la tocas Chicos, vamos subiendo Vamos subiendo Porque como veis esto es enorme O sea, mirad allá abajo No sé si lo estoy viendo Pero son pasadizos, vale Y os voy a pensar Aquí la gente del paleolítico Neolítico y tal Vivían aquí O sea, en las simples cuevas O sea, yo de verdad Me gustaría pasar un día Al menos uno En lo que viene a ser La época de la prehistoria Para ver cómo vivían de verdad En una cueva O sea, o sea Aquí perfectamente Nuestro amigo Manolo Yo que sé De hace 41.000 años Puede estar aquí sentado Estaba aquí sentado Aquí alimentándose Y estando con la orga O sea, espectacular Mira, o sea Estoy flipando, amigos A mirar el recorrido Vamos por aquí, vale Y el recorrido sigue por allí Luego da así la vuelta Y va por allá O sea Top Bueno, chavales Ahora estoy flipando O sea Aquí hay una escalera No sé si es actual O sea, supongo que no Es actual Es imposible Veis que ya En esa época Hacen escaleras O sea, qué cojones Me lo estoy flipando O sea, ya andan inteligentes O sea, nosotros nos hemos quedado atrasados O sea, es espectacular, chavales Increíble También, por cierto Que aquí hay pinturas rupestres Lo que pasa que Pues bueno Creo que es bastante complicado de encontrar Porque esto es enorme Y pues bueno También hay que fijarse bien Vale, chavales Tenías razón Hay pinturas rupestres Lo que pasa es que es difícil de ver Pero es como una especie de ciervo Chavales No estoy al 100% seguro Pero bueno Yo pongo el vídeo Y vosotros me decís por comentarios Si eso es una pintura rupestre o no Porque estoy un poco dudoso Por el tema de la luz De las sombras Pero yo para mí es una pintura Es como una especie de ciervo súper raro Deciros que El precio de las entradas De esta cueva Vale Son creo que de 16-14 euros Depende la edad Si sois joven o si sois adultos Vale Son de 16 euros Así que cuesta un poquito Vale Así que no es típico 10 pavos o 6 Si entráis No, es un poquito caro Mejor encontremos un homo sapien salvaje Ah, es verdad Que soy yo Si, me llaman bromista He intentado grabar lo mejor posible Que se me vea la cara Lo que pasa es que aquí en la cueva Pues no hay luz casi Me he puesto delante de los focos Así que bueno Vamos para el exterior Vamos al museo Como he dicho antes Y vamos a ver qué objetos Han sacado de la cueva Porque ya he dicho Que esto se utiliza Se sigue utilizando Para estudio paleontológico Arqueológico Estudio de restos humanos También de las piedras y tal Así que bueno Vamos a ir saliendo Y nos vemos ahora afuera Pues bueno chavales Ya estamos afuera Camino del museo Bastante bien las cuevas La verdad Les doy un 9 Un 10 no Porque me ha faltado la pintura A propósito confirmarla Pero bueno Es jopa Tiene la cara de jopa ¿Alguien me puede explicar Por qué esta figura Tiene la cara de jopa? O sea Yo vivo en una simulación Vale chavales Cosita que se deis a ver El museo no está aquí mismo Donde las cuevas Vale aquí tenéis lo de las cuevas Y lo de la realidad virtual Pero El museo se encuentra En pleno pueblo Así que Vamos a ir para allá A ver si podemos entrar Porque con la entrada De lo que vienen a ser Las cuevas Como que te incluye La realidad virtual Y museo Así que bueno Ahora nos vemos Bueno chavales Ya estamos aquí Justamente al lado del museo Este se encuentra Al lado de la plaza de España De lo que viene a ser Nerja ¿Vale? Así como identificación Pues tenéis aquí El palo este Es como una plaza gigante ¿Vale? Lo que tenéis Pues bueno Esto Así que bueno Está un poco rebuscado Porque está como en todo el centro Este pueblo Así que bueno Vamos para adentro Bueno y el museo está formado Por cuatro plantas Dos arriba y dos abajo Bueno por aquí chavales Tenemos lo que viene a ser Un fémur de vaca De los siglos Creo que es Seis No Siglos siete Y siglo seis Luego Otra de las cosas Que estoy viendo por aquí Y es que está lleno De mateza Desde lo que viene a ser Temas romanos Fenicios Civilizaciones antiguas Por aquí tenemos Un cañón Interteneciente A lo que estoy leyendo aquí Al siglo XVIII Bueno Entre comillas Es bastante reciente Bastante nuevo Luego por aquí abajo Tenemos balas de cañón De esta misma época Bastante bien conservado Luego por aquí tenemos Lo que viene a ser Restos de jarrones Por ahí vemos Puntas de flecha Esto es un dedal de hierro ¿Vale? Siguiente planta chavales Let's go Vale, vale chavales Vale Ya lo entiendo Es que la parte de abajo Era como la zona Así decirlo de Onerja Y esta en la que estamos ahora Es la parte contemporánea O sea La como La actual Vale, vale chavales Estamos ahora en la zona Perteneciente A las cuevas de Onerja De edad que nos dicen por allá ¿Vale? Y aquí nos encontramos Lo que viene a ser Un martillo Con el que los cinco chavales Rompieron por así decirlo La barrera Para entrar a la cueva También encontramos Una llave Que por lo que leo aquí Es la primera llave Que se O sea De la primera puerta Que hubo Cuando se abrió la cueva Y luego al lado justo Tenemos El libro del honor En él Lo que he leído Es que se escriben O se firmaron Las personas Por así decirlo Personajes importantes Que visitaron la cueva Cuando se produjo Su descubrimiento La verdad que Bastante interesante Otra cosa que tenéis Que saber de Nesga Que no sé hablar Otra cosa que tenéis Que saber de Nesga Y es que Esta ciudad se ha utilizado Para grabar la película De verano azul Y a partir de ahí Pues Esta película Se subió a los cines En 1980 1979 A partir de ahí La ciudad Por así decirlo Se hizo famosa Y atrajo a más gente ¿Vale? Por eso también Se le conoce a Nesga Como una ciudad de cine Lo que estoy viendo Es que a Nesga Se le conoce por muchas cosas Por temas históricos Por temas de cuevas Y también por temas de cine O sea Esta ciudad la tiene Ya nos encontramos En la planta de abajo En la menos uno En la que está La primera sala De lo que viene a ser Las cuevas Y en esta zona Lo que tenemos Son pigmentos Utilizados por las personas De aquella época O sea Espectacular Que con esto Pudiesen pintar Lo que pintaban Y se mantenía Hasta ahora Ahora nos encontramos En una zona de museo Están como todos los utensilios Que han ido encontrando En la cueva Luego en cuanto A las pinturas rupestres Hay por la cueva Pero la mayoría Se encuentran En zonas interiores ¿Vale? Porque era donde Por así decirlo Vivían los Los homo sapiens Y otra curiosidad Es que esta cueva Cuando se descubrió Y tal Le dio uso cultural Es decir También lo utilizaban Como escenarios Para bailes Y para actuaciones Bueno chavales Ahora nos acercamos A lo que viene a ser Los restos completos Un esqueleto completo De lo que sería Un homo sapiens Bueno Del epipaleolítico Encerramiento del epipaleolítico O sea Este esqueleto Es perteneciente Al epipaleolítico Que eso fue La época Que fue Entre el cambio Al neolítico Y el paleolítico No estoy al 100% seguro Lo dejaré por aquí En pantalla Pero bueno O sea Está bastante bien conservado Luego por aquí Tenemos más restos Más huesos ¿Vale? Estos sí que están Más despegados Como veis Serán más antiguos Mucho más antiguos Pero como veis Estos ya están Pues bastante rotos E incluso ahí vemos Una calavera ¿Vale? De un cráneo Que está incrustado En un trozo de peda O sea Bastante espectacular Y luego por aquí Vemos otro cráneo Este sí que está En la mierda Literalmente Tenemos por aquí Una recreación exacta De lo que vienen a ser Cómo encontraron Los huesos De este ¿Vale? Tampoco sé quién es ¿Vale? Será otra persona De esta época Pero así Es como encontraron Lo que vienen a ser Los restos De esqueletos De hombres Y bueno Hombres y mujeres De aquella época Bueno chavales Estamos en la última planta Pero creo que esto ya Creo que ni Es que creo que hay cosas Que ni puedo enseñar En el vídeo Porque bueno Es una planta Que no tiene nada que ver Con la prehistoria Es solo Es solo Por así decirlo Arte Que bueno Si queréis bajar A la tercera planta Son cuadros Y hay gente desnuda Porque son artes Así que Yo estoy flipando Si queréis venir aquí A verlo Pues tendréis Pero que esta Bueno Que esta sala No merece la pena Solo las tres Las tres primeras Así que bueno Bueno chavales Ya hemos salido Del museo Vale Quitándolo de la última planta Casi un poco rara Vale Lo demás todo bien Entrar a las cuevas Merece la pena Además Te viene con lo del museo Y también con una cosa De realidad virtual Que está justo al lado De las cuevas Venga es que el museo Este en la ciudad Y además está Como en Hasta lado de la plaza de España De lo que viene a ser Nerja Pero está como muy escondido Está en una esquina Pero bueno Como veis allí Está el cartel en grande Vale Así que lo encontraréis fácilmente Así que bueno chavales Vamos a despedir por aquí El vlog de hoy Justo en la plaza de España En este monumento Aquí Debería haber una bandera de España Y no la hay Pero bueno Ya sabéis Like y suscribiros Para más vídeos así Y más vlogs Y bueno Nos vemos en el próximo vídeo Chavales Un saludo y Adiós Es jopa La cara de jopa O no